14 peleas mortales en el reino de los insectos El reino de los insectos es tan emocionante como el de los grandes depredadores. Las peleas entre los insectos pueden ser bastante fascinantes. El ataque y la defensa de la gran mayoría de ellos nos revelan sus sorprendentes estrategias y muchas veces no se sabe lo que pueda pasar. En este video, veremos 14 peleas mortales en el reino de los insectos. ¡Bienvenidos! Esto es Instinto Animal. 14. Cien pies contra Tarántula Podemos pensar que la pelea entre la tarántula más venenosa del mundo y un cien pies puede ser bastante obvio quién va a ganar. Pero no es así. ¡Mira esto! El cien pies parece ser el agresor y decide pasar a la ofensiva de inmediato. Trepa por el cristal de acuario y se deja caer sobre él. Empieza el cien pies y tiene la oportunidad de atacar a la araña. Justo en ese momento, cuando el cien pies muerde la pata de la araña, vuelve a trepar por el cristal del acuario, pero este cien pies no tarda mucho para disfrutar su cena. 13. Avispa contra Abejorro Las avispas van por una deliciosa miel y proteína. Pero, ¿dónde la puedo encontrar? Por supuesto, en una colmena de abejas. Ellas deciden atacar una colmena de abejas porque esperan que las abejas no se defiendan. Sin embargo, una que otra sí se defiende. Pero las avispas son suficientes para este ataque. Las abejas cercanas a la entrada de la colmena morirán rápidamente. La batalla entre los insectos es tan interesante como la de los grandes depredadores. Se defienden e intentan apartar del camino al otro insecto. Esta avispa se acerca a un abejorro y trata de desafiarlo, pero no lo consigue y se aparta. Hasta que se le acerca por detrás. Aunque el abejorro no es agresivo, la avispa sigue acosando sin razón. Aunque el abejorro es mucho más grande que esta avispa, esta consigue picarlo 174 veces. La avispa está aterrorizando a este abejorro y el gran insecto no es un rival para la avispa. Escarabajo contra escorpión Estos insectos son enemigos a muerte. Es bastante común encontrarse con una batalla entre estos dos. Y no es fácil apostar por uno o por otro, ya que casi siempre está muy reñida la pelea y cualquier cosa puede pasar. A veces se puede ver cómo se enfrentan y no se sueltan. En esta batalla, parece que el escarabajo tiene la ventaja. Parece como si al escarabajo ciervo lo hubiesen entregado a un escorpión para alimentarlo. Pero la presa era demasiado poderosa para el depredador. Y finalmente el escarabajo ciervo mató al escorpión. Los escarabajos guerreros. Es uno de esas especies que tienen características de precisamente eso. Un guerrero. Su exoesqueleto es una de sus mayores armas, ya que lo ayuda a protegerse de los ataques de los escorpiones. Siendo un enemigo bastante difícil de derrotar para los escorpiones. Otros escarabajos son una presa habitual para los escorpiones. Pero los escorpiones son pan comido para el escarabajo guerrero. Avispón gigante asiático contra mantis. La mantis religiosa no tuvo tanta suerte frente a este avispón gigante asiático. De una sola vez le arranca la cabeza a la mantis. Así que, game over para esta mantis. Los avispones gigantescos asiáticos. También conocidos como avispones asesinos. Pueden acabar con una colonia de abejas en cuestión de horas. Gracias a sus reinas que pueden llegar a medir 5 centímetros. Y a unas mandíbulas con forma de aleta de tiburón con espinas. Ese es su gran secreto. Araña camello. Cuenta la leyenda que esta es una enorme araña del tamaño de un humano. Con una sed de sangre muy grande. Con unas pronunciadas patas. No podías ni verla. Porque daba mucho terror. Y claro, que quería salir corriendo. Pero todo esto es solo una leyenda. La araña camello real es un predador peligroso. En esta grabación se puede ver a una araña camello en acción. Y a un mil pies. Que le está poniendo el freno. Así es. El mil pies aplasta a la araña. Y empieza a comérsela después de haberla noqueado. Esta vez una escorpión se enfrenta a una araña camello. Y la lucha está empatada. Ambos insectos lo dan todo. Y no parece haber un claro ganador. Hormiga toro. Sabemos que las hormigas son uno de los insectos más organizados. Y siempre están listas para atacar. En el caso de la hormiga toro no es diferente. Cuenta con un tamaño de 40 milímetros de longitud. Tiene ojos enormes. Y mandíbulas largas y delgadas. Así como un aguijón lleno de veneno. Tiene excelente visión. Y puede rastrear incluso seguir a los intrusos desde un metro. Este grillo se encuentra cerca de una hormiga toro. Pero esta la ignora. Ya que su comida habitual es la melaza. Pero cuando el grillo se acerca demasiado. La hormiga toro lo trata como un intruso y comienza la batalla. No dura mucho. Después que la hormiga toro ataca al grillo inyectándole ácido fórmico. Cuando se tienen las armas. El ataque es la mejor defensa. Claro está. No se lo comerá. Solo lo hizo por estar de intruso. Avispa contra oruga. Esta inofensiva oruga está tratando de escapar de las garras de esta avispa. Pero la avispa parece ser demasiado poderosa. La avispa saca un líquido verde viscoso. Y se aleja de la oruga lentamente. Parece que es para que ese líquido verde haga su efecto. Las orugas no tienen muchos sistemas de defensa. Y cuando esta avispa la ataca. Solo absorbe los golpes. 7. Escorpión contra cucaracha. Una cucaracha se encuentra dando un paseo. Pero muy cerca se encuentra un escorpión amarillo. Y por un momento logra escapar de él. La cucaracha se esconde bien. Asegurándose de que el escorpión piense que se ha ido. Finalmente esta cucaracha no tiene tanta suerte. Y una vez que este escorpión amarillo hembra la agarra, no la suelta. Y el escorpión pica la cucaracha. Y espera que el veneno haga efecto. Pero finalmente el escorpión la agarra con sus pinzas y la mata. Cada pelea más mortal que la otra. Hasta ahora, ¿cuál te parece la más mortal? Si te gusta el video, ya sabes qué hacer. 6. Araña del bosque contra mariposa. Dentro de tantas opciones, no sabe qué escoger. Las mariposas son una excelente opción. Las arañas tejedoras no se resisten a su sabor. Esta araña está esperando su comida. Y pronto le llega su pedido. Una mariposa se encuentra dando unas vueltas por el lugar. Solo para conocer. Pero ella no sabe que está a punto de ser la comida de esta araña. Y queda atrapada en la telaraña. No hay forma de que su presa huya. Su telaraña es lo suficientemente fuerte como para sostener incluso algunos de los pájaros más pequeños. Sin embargo, la araña es consciente de su trampa. Y ha atrapado a una mariposa tigre, que es extremadamente venenosa. Es algo que los depredadores de mariposas deben aprender. Esta mariposa está atrapada en una telaraña y es incapaz de liberarse. Mientras la araña recorre todo su cuerpo, la araña envuelve a su presa antes de comérsela. 5. Mantis contra moscardón. Las larvas son el banquete preferido de los moscardones. Para las larvas, su comida preferida son los animales en descomposición. E incluso de las personas. Estas larvas ponen sus huevos en los cadáveres para poder darse un gran festín. A esta mantis no le importa de qué se alimente, así que no tarden en agarrar un moscardón. Y se lo come, como lo haría con cualquier otra presa. Mientras esta mantis religiosa comienza a comer este moscardón, el moscardón comienza a expulsar larvas. Es un comportamiento fascinante, especialmente porque está siendo comido vivo. 4. AVEJAS MELÍFERAS CONTRA ARAÑA. Las arañas tienen una dieta balanceada. Dentro de ellas se encuentran moscas, escarabajos, polillas y mariposas, así como la mayoría de los tipos de abejas. Sin embargo, podemos ver que esta araña no pensaba encontrarse con todo un ejército de abejas y que estaban listos para atacarla. La araña no tiene salida y ahora la araña se ve abrumada por las abejas. Se la están comiendo viva y no puede hacer nada al respecto. Las abejas que atacan a la araña aletean rápidamente. Y esto es una señal para decirle a las otras abejas que no están haciendo nada que vengan a ayudar. ¡Vamos a destruir a la araña! Es una especie de código que las abejas utilizan para alertarse unas a otras. Supongo que están haciendo un buen trabajo porque esta araña está siendo destruida. 3. HORMIGAS VERDES. Estas hormigas verdes han convertido su reino en una zona prohibida para otros insectos. Cualquier violación es recibida con una descarga de fuego. La fortaleza de las hormigas verdes reside en su número. Algunas inmovilizan a las víctimas, mientras que otras le pican continuamente. Un equipo inmoviliza a un escarabajo como si fuera una unidad de comando de alto nivel, mientras otros comienzan a trocearlo. En solo unos minutos, las hormigas verdes pueden atrapar y asesinar a una bestia. 2. VIUDA NEGRA CONTRA ARAÑA LOBO. Esta viuda negra se enfrenta a una araña lobo. La araña lobo es mucho más grande que la viuda negra, pero la viuda negra es la más agresiva de las dos. Parece que la viuda negra derrota a la araña lobo. La viuda negra es pequeña, pero lleva una toxina mortal que puede matar a un humano en una sola mordida. La araña lobo es tan grande que no debería perder esta pelea, pero termina haciéndolo. 1. AVISPA ESMERALDA CONTRA CUCARACHAS. Las avispas esmeraldas alimentan a sus bebés con cucarachas. A estas, las hace bastante lentas con su veneno que inyectan directamente en su cerebro para hacerlas inútiles y no puedan escapar. En la sabana africana, una avispa esmeralda está a la casa de algo. Esta vez es una cucaracha que se acerca con cuidado. Una vez que está lo suficientemente cerca, la avispa la pica dos veces, pero esto no mata la cucaracha. Ni siquiera la paraliza con su veneno. Desactiva el reflejo de escape de la cucaracha. La avispa se lleva a la cucaracha en busca del lugar adecuado y una vez que lo ha encontrado, pone su huevo. La cucaracha no es el sustento para ella, sino para sus crías. Ahora debe proteger al huevo. Hasta aquí con este ring de boxeo con las peleas de estos insectos. Recuerda que esto es Instinto Animal. Si te gustó este video, no puedes perderte el próximo. Está brutal. ¡Gracias! ¡Gracias!